Comunidad liderada por el profesor Oscar Villamizar construye en el Barrio La Libertad Comuna 3 una cancha de tenis para masificar en la ciudad la disciplina del deporte blanco. Con el agradecimiento primero a la Junta de la Acción Comunal del Barrio La Libertad por el presidente Eric que me dio este espacio para mí para llevar el tenis a todo el mundo. Ese es el lema que tenemos con Inderva, tenis para todos, que toda la comunidad, la comunidad del 20 de enero, Santa Isabel, Campohermoso, Coviva, todos vengan aquí a disfrutar del tenis. Que no lo pueden hacer en un club, ahora lo van a poder hacer aquí en las canchas de la Libertad. La cancha igualmente servirá para la práctica de minifútbol y del rugby. Desde el jueves venimos adecuando el terreno, haciéndole una limpieza y hoy ya tenemos la regada de arena de peña. Ahí todo hay que esperar que se riegue, se nivele y después echarle que lleve agua o si no nos todo hay que echarle agua para que comparte y después tirar la arena fina. Yo creo que ya la otra semana tenemos listo ya ortica, la arena de peña ya queda culminado mañana y ya desde el martes ya podemos tener la cancha completa. Se espera que en los próximos días la cancha quede habilitada para el uso de la comunidad en general.